Hola chicos, en estos días podemos ayudar en casa a preparar la comida. Hacer una ensalada de pasta es muy fácil y vosotros podéis ayudar. Papá o mamá nos van a cocer la pasta. Solo tenemos que ir echando los ingredientes que ellos nos digan. Vamos a echar en una fuente la pasta. Luego podemos echarle jamón york. También podemos echarle huevo cocido. Podemos echarle cebolla. Y yo también le voy a echar atún. Luego le echamos un poquito de aceite. Y con mucho cuidado lo movemos. Y ya tenemos la comida hecha. 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 Y ya tenemos la comida hecha.